Mi libro, hermosa Pantitlán, ya está disponible en físico y en digital en Amazon. Sé que te va a gustar. Cinema Gallito 99. Un toque de cine al borde del milenio. Ok. Ay, Dios, sí, ya me puse muy marihuana. Pues a ver cómo pasa. Ah, es que la salvia, güey. No, mame. Es desastral, güey. La salvia es sabia. Compré este fantasmita en el tianguis de la chachara, pero no me lo quisieron vender solo y me lo hicieron con otro par. Agua, bueno, fuego. Sí. Este güey asusta por aquí. No me apuesto. ¿Y el auto asusta para allá? No digo que no, qué chida, eh. Pero no me apuesto, güey. O tal vez sí. Tenemos que tú ya de por sí no sabes cuándo. Tú ya fumas cosas fuertes. Mira. No, ya estoy. No, no es cierto, amigo. Sí, o sea, ya lo sentí, ya lo sentí. Está bien. ¿En dónde? ¿En dónde la pancita? No, 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 lo sentí en el... En el peroné. En el páncreas. Órale. En el páncreas. ¿No te habían operado del páncreas la última vez que...? No, fue del apéndice de aquella ocasión. Revísame. Mucha operación, ¿no? En el páncreas. Páncreas, páncreas. El especialista... Me pego en el páncreas, eh. El especialista del páncreas se llama... Ramón. Yo lo voy a visitar, se llama Ramón. Señor Ramón. Un saludo a... Pancreólogo, pancreólogo. No, seré sincero. Pancho, le digo. Supongo que... Pancreo. Que sí debe haber un especialista del páncreas, porque lo hay del hígado, del corazón. Quizás si no en específico del páncreas, pero sí uno que se... El sistema digestivo, güey. Esa zona. Todo ese pedo. Pero si es que hay uno, no sé cómo le dicen. Yo le pondría pancreólogo. Igual y doctor, ¿no? Pancreólogo, pancreólogo. Igual y doctor, es como lo... Ya, ¿para qué te metes en problemas? Pues sí, ve al doctor. Ni modo que vayas al doctor. Ahora que sí. No sé que tienes que ir con un pancreólogo. Que si nos ponemos en términos de información, güey, les dice... Trabajador del sector salud. No, doctor. Se escucha muy mamá. Trabajador del... ¿Y él crees que te pueda decir, efectivamente, usted sintió la pacheca en el páncreas? Es probable, habrá que consultarlo. Él es el experto. ¿Dónde más ha sentido la pacheca, chino? En el pecero. En el metro, luego sí te mal viaja, ¿no? Uy, ¿no les ha pasado que sienten que todos los ven? Sí, güey. Todos, güey. Hasta los asientos, ¿no? Te salen ojos. Las luces de los autos se convierten en ojos, güey. Sí, es una especie de paranoia medio extraña. Sí. Me están viendo. Y cuando menos te das cuenta, no, traes short, ¿no? Así estás... Estos calzones, güey. ¿Por qué me están viendo todos estos? Estás desnudo del ombligo para abajo y además estás cagado. Señor, está enseñando el pene. Bueno, pero te enseño el culo también. Ay, chino, ya no fumes en vías públicas, por favor. Porque nada más andas haciendo unas visiones bien bárbaras. Eres revisión, ¿no? Dijo. Enseñando pompa... Sucia, sucia. No, bueno. ¿Pompa sucia? Pompa sucia en la vía pública. Pompa raspada, pompa raspada. En la vía pública. Como cuando te raspas un brazo o el codo que te cae a tierra. Así traes la pompa, tú. Raspada y... Te rosa. Te rosa, gris, de hecho. Rosa. Unos tonos grisáceos, opacos, oxidados. Vaya como de asfalto. Mister opaco. Pues, bienvenidos, bienvenidos a este décimo episodio. Décimo y último. De la temporada noventa y nueve. Este es el cierre. El cierre de pantalón. El cierre de... De la tres. Ah, ándale. Con razón te veía los ojos, güey. Ah. Sí, güey. Ahora sí ya toma sentido. Es como una combinación de tortuga ninja con... Es como... El fantasma de la ópera. A ver. Es como... Quiero que me tomen... Quiero que... Esa la voy a poner de perfil, pero necesito que me la tomen ahora. Dame un momento. Y me obedeces, por favor. Porque si no, toca castigo, dice. Y me obedeces, por favor. Yo he aprendido que tú traes pedos con el PRI. Es lo que he aprendido. Toda la temporada te la pasaste. Te la pasaste. Pri, pri, pri. Pro, pro, pro. Es que, fíjense, no me voy a justificar, pero ya que se tocó el tema, lo digo. Sí. Chacharola, ¿no? Sí, sí, sí. Echa el charolazo. No, lo que pasa es que... Líder sindical. El PRI tiene una personalidad muy cagada en redes sociales. Todas las cuentas que son relativas al PRI. Ya es un meme, ¿no? Exacto. Es un meme. Sí. Y es un meme que me saca tantas risas, güey. Tan chidas, güey, que por eso... Un saludo para el PRI. Y miren, lo sostengo. Lo sostengo. Y por otra cosa que ya se había comentado, Jerry, y Pato Willy, que es entender la historia contemporánea de México. Está el PRI ahí, güey. ¿Sabes? Sí, güey. Ahí está el PRI. ¿Y qué has aprendido ya, en serio? Ah, sí, perdón. Eso aprendió. Lo que nos dejó la T-99. Bueno, tú que eso nos dejó. Esto nos dejó. Yo he aprendido que... Creo que no sé ni por dónde empezar, güey. Porque aparte de que los demás te ven, también tú te ves cuando ya dejaste algo. En este caso, un material video grabado o grabado, ya sea YouTube o Spotify. Entonces, esa materia ya existe, todo eso hablado ya existe y es parte de este episodio en el que ahorita nos estamos viendo en Cinema Gallito. Es futuro que más adelante vean a los tres en otros proyectos tal unidos o separados, güey. En el que ya sean otro Pato Willy, otro Jerry, el... Bueno, son los mismos, pero ahora tratando temas diversos. Entonces... Yo declaro la guerra de los clones. A Estados Unidos se me echa a correr acá. Como en el stop. Pues, yo he aprendido toda esta mezcla de incoherencia. Ok. ¿Sabes? Ok. Ok, este, me queda igual, pero vamos con Pato Willy. Vaya, yo he aprendido, más bien, no es que haya aprendido, pero me he dado cuenta de que en todas las películas de la temporada 99 y esto también. Muchas conexiones, ¿no? Y eso también. Hay muchas conexiones y, pero sobre todo, güey, es constante, güey, la muestra de que se fuman un gallo, güey. Ok, está la persona de la marihuana. Y eso, y yo venía armando una quiniela, dije, en alguna no tiene que estar, pero creo que en todas está, güey. Creo que en la única que no está así forzosamente plasmada como marihuana es en la del robot, güey. O sea, no hay... Ah, sí, cierto. Como tal, pero, pues, el personaje este del mecánico es como un bohemio, ¿no? Un marihuana. Acuérdense que, como bien señaló Pato Willy, güey, ahí el personaje gallito fue el robot porque siempre traía los ojos bien rojos, güey. Exacto, güey. Exacto. Que si lo ves así, que un niño hable como un robot y es una pacheque, es cierto, güey. Claro, que se casen y que tengan hijos. No, pues, a ver, tú con quién del exterior has hablado. Tu, 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 tu. Hace mi corazón, tu, tu, tu. ¿Con quién del exterior he hablado? Ajá. Con el señor de la tienda. No, no, del exterior, del espacio exterior. De los planetas. Los planetas y de los... Si me dices que tienes una conexión con él, no lo puedo creer, güey. ¿Conoces a estos cantantes que se llaman los extraterrestres? A huevos. Ese es mi contacto con el otro mundo, mi hermano. Tengo diez, tengo diez. ¿Tienes diez? Sí. Un saludo para los extraterrestres, güey. Un saludo para Guaycini Daniel. Pero en su idioma, sí, mira. Daniel. Víctor al nazi. Don, don. Don, Omar. ¿Qué pasó? El don, ¿no? ¿Qué pasó, hijo? Don, don. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien espantado, ¿no? ¿Qué pasó, chico? Ah, sí. Yo recuerdo muy bien a Tego Calde de la Vallad. Ah, pues es tu tío, güey. Es tu tío, güey. Me parece mucho. ¿Cómo te reclamas? Maldito. Es muy maldito. Como si no valiera. Ay, pues es tu tío. Lo ves tú a las tardes, güey. No es mi tío. No es pariente. Pero es pariente, ¿no? Ya, que sí. ¿De qué estamos hablando? Sigamos, sigamos. ¿Pero en qué? Ah, sí. Estábamos. Atíquete, atíquete. 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 De finales de la década. De que ya estaba la gente como a esperas de algo nuevo, güey. De una aventura llamada Los 2000. Que pues al final no fue nada más que otra década más, ¿no? Otra cosa que resalto dentro de la temporada 99 es que casi siempre se habló del mismo nivel socioeconómico, al menos en Estados Unidos. La clase media, ¿no? La clase media. Los problemas de la clase media, güey, sí. Ajá. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de otra película que tiene todos estos elementos que acabamos de decir que se relacionan, y es una película dirigida por Stanley Kubrick. Nada más y nada menos que el señor Stanley Kubrick, güey. Yo fui a ver una exposición que hubo en la CNTK. ¿CenetK? ¿Es de la AstraZeneca? Es de AstraZeneca. Hay como montar una que se llame AstraZeneca. Donde vayas al cine. Acaso, acaso. A los que van al cine se les pone su ampolleta de vacuna. No, ¿qué fue el cine? Ah, sí. Uno va al cine, no inyectarse, hijo, ¿qué pasó? Se les inyecta su película, su chip. No, pero. Su chip para reproducir MP3. Pero se vale porque en Israel a los que iban a un restaurante, güey, los vacunaban. Supongo que en una zona muy mamona, ¿no? Pero este. Uy, qué mamán es. Puro fresa, ¿no? Supongo que puro fresa, güey. Ahí entra puro vacunado. Restaurante, restaurante solo para copiar. En fin, me desvío, me desvío. Oye, tranquilo, tranquilo. Árbol que. Soy un desviado, soy un desviado. No, de pronto ando acá y de pronto me desvío por allá. Soy cóncavo, yo soy cóncavo. ¿Dónde está ni Kubrick? Kubrick, bueno. ¿Qué cuando es? ¿Qué pasó? Estábamos en Kubrick. Y ese señor, mis respetos, eh, chino. Sí, güey. Cuando estuvo. Barba tupida el señor. Cuando estuvo en la exposición en la Cineteca, güey. Durante esa temporada se hizo muy, muy, este, muy popular en redes los que se tomaban la foto en las letras, güey. En las de. En las de. En las de. En su nombre. En las de su nombre, ajá. Que ha habido varios, eh. Pero. Un yo en el otro. ¿Varios Kubrick? Yo nada más conozco a él, ya soy. Varias palabras. Y el cubo. Ah, no, ese es cubo Rubik, va, pero. Varios títulos. Rubik. Varios títulos de películas que ponen en, en el patio de la Cineteca, güey. Ha habido varios. Pero esa vez, eh, Kubrick, como todo artista diría yo, güey, este, es una persona. Ah, drogada. No, no, no. Siempre va drogada. Como buen artista. Una persona que no se baña. No, realmente. Sí. Lo ves ahí todo charapastroso, el señor. Con la caña y todo. Pero qué genio, eh. Pero expertos, güey. Sí, es como de los que ves en la, en la facultad de. Como los profes estos, ¿no? Ya, sí, ya. Absorbidos por, por el conocimiento. Por el conocimiento. Hundidos en. Esas miradas, ya, pero mirada tónita. Esos que viven ya en la UNAM, ¿no? Sí, sí, exacto. Y este, este señor era un, un, un cabrón que manejaba procesos mentales, artísticos, demasiado desarrollados, güey. Sí, güey. Sumamente estilizados. Sí, sí, sí. Y en una, y en una, esa vez el muchacho nos explicó que el güey repitió no sé cuántas miles de veces una puta escena. Sí. Porque quería poner un muñequi. ¿Esta película? No, de esta no. De varias, güey. Creo que de todas, de todas. Así siempre ha sido ese güey. En un monte donde había muchos muertos no le gustaba donde quedaba uno en especial, güey. Entonces lo anduvo moviendo, güey. Ok. Yo, yo, yo escuché, yo escuché que este loquito. Y si estoy mal, ya me corregirán. Corríjanme, uh. Dice, güey, yo escuché que este güey. Soy un chico malo. Sí, sí. Me he portado mal, corríjanme. Castíganme. Castíganme, castíganme, castíganme. Perdóname, 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 castíganme. Muchas gracias, Ana. Un éxito más al repertorio. Como que te cambió la voz, mi Ana. Ajá. Que para esta película, en una escena donde Tom Cruise nada más cruzaba una puerta. Ah, una puerta, ¿no? Le hizo noventa y dos veces, güey, un promedio así. Noventa y tantas. Noventa y tantas, güey. Más de noventa, güey. Pero más de noventa. Pues ya casi en cien, la centena, ¿no? ¿No? Sí, güey. Le cambió cuatro veces la pila a la cámara. Se fueron a comer. Se echaron una jeta y no le salía, güey. Tom Cruise intentó acá de reversa, ¿no? Tom Cruise ya incluso intentó dejar, pensó en dejar el papel, güey. ¿Cuál? ¿Regio? Pétalo, pétalo, pétalo. Es que pétalo sí raspa, güey. Yo no voy a usar papel. ¿Cómo? Voy a ser Tom Cruise el del culo sucio. Otra vez. El culo sucio. Volvemos al culo gris. Volvemos al culo gris. No, ve tú. Yo no, yo, yo ya superé esa etapa, bro. Si quieres. Por favor, acompáñeme. Regresemos al culo gris. Yo ya mejor me cojo el culo así como lo tengo. Muchas gracias, ¿eh? Qué atento, qué atento. Sí, o sea, el chiste es que era un pinche obsesionado, ¿no? Con este, con repetir Tomás. Estaba loco, loco, loco. De remate, de remate. Sí, era, era una persona detallista. Pero, ¿sabes qué creo, güey? Detallista con los detalles. Pues, así como las veces que lo repetía, pues, sí. Crítica de cine, crítica de cine. Este, 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 bro, con los detalles. Ese detalle me parece que no tiene, le falta esto. Ese detalle no está bien detallado. Exacto. Hay que detallar más. Y tú, ¿ya te detallaste? El, el, el tipo este, loquito, cubrí. Creo, güey, que mucha de su persona, de la personalidad que tenía, es porque jugaba ajedrez, güey. La, se, dice que el ajedrez, a muchos se les hace aburrido. Te vuelve loco. El ajedrez es como muy metódico, güey, muy de pensar. Muy de estrategia, ¿no? Te abre mucho a posibilidades creativas y este pedo, güey. Como este morro, pues, tuvo una carrera bastante larga en el ajedrez. Creo que eso también le abrió la perspectiva a ser tan meticuloso. Eso que también, no sé, güey, el tipo era, quería ser perfeccionista. Algo, algo curioso, güey, es que también el güey utilizaba como pretexto novelas. Adaptaba novelas para meter su propio mensaje, güey. O sea, a veces destrozaba la novela para hacer lo que quisiera, güey. Y eso te hablaba de que a veces metía cosas muy extrañas. Se dice, y hay una teoría de que el resplandor en realidad es su confesión de cómo él filmó la llegada a la luna, güey. El niño tiene un suéter con el Apolo. No, mami. Este, el número de la habitación son los kilómetros que hay para llegar a la luna. Hay una serie de pistas que concuerdan muy cabrón con este, con esta teoría. Pero, pues, ahí también entra mucho que a veces este pedo de el ser humano de querer ver a huevo patrones en las cosas. Pero, yo sí estoy, yo sí apoyo un poco la teoría porque creo que no era un director convencional, güey. Sí, no, no por nada repetía las cosas tantas veces, güey. El güey sí estaba. Sí, claro. Dañadito. Dicen que leía mucho, ¿eh? Agua, así empiezan los locos, así empiezan los locos. Los locos. Ya ni siquiera, así ni sea un empleado de cualquier cosa. Los locos. Los loquitos, mira. Todo el día. Todo el día. No, que mira. Moby Dick, Oliver Twist. No, ma. Oliver Twist. Oliver Twist. Pues, esperemos, no. Entonces, este señor cubre. Estoy preocupado. Ojalá, güey. Ojalá que no. Ojalá no me vuelva un director de cine, no. Sí, güey. Y esta, esta película también está basada en una novela. En una novela, güey. De hecho, creo que hizo trece películas, güey. Trece películas y once de ellas fueron adaptaciones del libro. Adaptaciones, ¿verdad? Sí. Ok. Que no siempre, como dice Jerry, se basaba en el libro. Otras veces le metía jiribilla como que yo siento que en esta película lo hizo. Y por eso se metió en pedos. Mira, con los. Con los tuluminatis. Ahora sí quería. Qué bueno que lo mencionas porque vaya que el contenido de la película está. Sí te deja así, güey. ¿Cómo? No, ya no, no. Te deja goofy, ¿eh? Te deja. No, o sea, es que es una historia que podría yo. Tú la viste por primera vez. Sí. ¿Cuál fue? O sea, fue el impacto. Ahí va, ahí va. Espérate, hermano. Espérate, hombre. Espérate, hombre. Ahí va, ahí te va, ahí te va. Me pareció una película que. Préstenme el porro. Con una línea, a lo mejor llamémosla histórica, con una línea, güey, que se debate entre la realidad y lo onírico. Ok, claro. Los sueños. Ajá, sí, pero es algo que está sumamente mezclado, como que es en una etapa más profunda, están bien mezclados, güey. El mundo onírico y el mundo, sí. Y el mundo real. Eso se marca muy cabrón por la iluminación, güey. No sé si notan como en la habitación de esos dos una luz azul muy, como muy, o sea, no es una luz normal. Ajá, trae, ajá. Estarás de acuerdo que se ve como un ambiente ahí medio extraño. Sí, y hasta una atmósfera. Así es. Exacto, perdón, una atmósfera fuera de la realidad. De hecho, este, muchas, muchas escenas la utilizan, güey, pero en las que más me acuerdo es cuando están discutiendo que se fuman el porro por primera vez, bueno, o por primera vez hace, por única vez hace aparición el porro, güey. Lo cual los vuelve desinhibidos, güey, y pues están a punto de ahí, de hacer el delicioso, ¿eh? Sí. ¿No? Entonces se asinceran, güey, y... ¿Y a ti cómo te gusta? No, a ti cómo te fue en la fiesta, yo vi esto porque... ¿Cómo te fue en la feria, no? ¿No? Bueno, ahí en esa escena, güey, es una combinación de colores rojo con azul, güey. Entonces, justo la teoría dice que el azul da tranquilidad en algunas escenas y el rojo avecina que se va a venir algo feo. Ah, ok. Anuncia, ¿no? Anuncia. Ajá. El arco iris aparece un chingo de veces en la película, güey. Ajá. Lo que representaba, eh, como el, 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 la fantasía. Como atravesar el mundo. Atravesar el mundo, güey. Como un puente, ¿no? Exacto, güey. Y por eso, por eso, por eso los colores y toda la película está plagada de foquitos de colores, güey, y de, de estrellas. Sí, está muy contrastante lo oscuro que está pasando con la época en la que está pasando, güey, que es, na, es Navidad, güey. Y ojos bien cerrados es una película navideña, güey. Virga, güey. Uy. Sí, está cabrona, güey. ¿Te imaginas que llegas a la parisina, güey? Pero sí, a veces no terminas como de, de entender los símbolos, güey. Creo que. ¿Por qué ese Navidad? ¿Por qué en esta época? ¿Por qué? ¿Por qué tanto misterio en esa época especial, güey? Eh, hay películas que. Que nos han marcado, que nos han. No, 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 hay películas que, que ellas te cuentan el final y te lo dejan claro y te dicen así termina esta historia. Sí, sí, claro. Y, y, y esta es una película que, 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 que también te deja. Sí. Que te deja ahí, te la deja a ti, güey. Pensando. Te la deja a ti, pero es que, vaya, ni una opinión puedo dar, güey, porque me deja así, güey. Y en sí, o sea, en sí, en sí, en sí todas las películas de este güey. Sí. Al final es como que, o sea, como que no terminas de procesar por dónde abordarlo o qué es lo que acabas de, de ver hasta que te lo explican, o sea, yo, yo sí me eché dos, tres videitos como de explicación. Y, pues, sí, no, es como la, la historia de un güey que está como debatiéndose entre su realidad y algo que él quiere, ¿no? Como buscar una aventura, güey. Está, está, está hambre por la curiosidad de querer algo más, una aventura donde lo lleva a algo. Hace rato dijeron nírico, ¿qué es nírico, chino? O nírico. O nírico, que, los sueños, o nírico es el mundo de los sueños, o cuando sueñas. Ok, entonces eso también tiene que ver con que el arcoiris aparezca, güey, y, 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 y este aparte, o esta escena donde la tienda de disfraces se llamaba arcoiris, güey. Oh, sí, sí, sí. Sí, este güey al cruzar la puerta está cruzando al, el arcoiris, güey, que quiere decir eso, está cruzando al mundo de lo oculto, de lo, verga, güey. Sí, llegó. Y se conecta con, pues, con Matrix, güey, al final es una conexión a otro mundo, a otra. Ajá. Realidad, güey. Uy, que la de Matrix está ahí embolada. O sea, ahí es el agujero del conejo, güey, acá es el arcoiris, güey, que, pues, como quieres un, atravesar un mundo para romper tu propia. Y, y bien sabemos que por naturaleza también el arcoiris, que, que al final del arcoiris hay quien sabe quién. Oye, ajá, pero que ahí adentro pasan, pasan lo bien oscuro, güey. Oye, a eso iba, que fue una de las escenas más putas raras, güey, de la, porque la película tiene escenas raras. Muy raras, güey. Sin contar que tiene la descripción de un pinche ritual ocultista. Cargadas de sexo, güey. Cargadas de sexo. O sea, todo, todo está cargado en realidad de sexo, güey. Que fíate, que fíate. Que fíate. Esta película quiere decir que entonces, eh, el mundo se mueve a través de, o sea, quiere dejar claro, en claro el mensaje que, quiere dejar el mensaje de que el mundo se mueve a través del sexo. Ajá. Quizás, puede ser. Puede ser. El poder. Pues es que sí. El poder, güey. Sí, ahí había una transacción, ¿no? De una muchachilla con un par de personas, pues, que, obviamente, pues, ahí iba a haber un intercambio sexual, ¿no? Ajá. Y nos sumer, o sea, es a lo que voy, como que no terminas de ver qué es lo que nos quiere decir, güey, qué es lo que nos quiere contar, güey. Y es curioso, güey, porque lo que decías hace rato de la, esta famosa historia de la llamada que le hizo Stanley Kubrick a Nicole Kidman, güey. No sé si tú ya la escuchaste, güey. No, no. Esta película, este, duró mucho, güey, o sea, su producción fue larguísima, fueron casi dos años, güey. De seis meses que tenían planeados para el rodaje fueron dos años. Pero, perdón, el Kubrick ya la tenía pensada desde hace veinte años, o sea, esa idea ya la tenía desde hace veinte años, güey. Años, güey. Entonces, fue un trabajo muy profundo, fue... Claro, güey. Entonces, por el tema tan oscuro, por esta onda también como de que habla como de grupos de poder secretos, güey. Se levantan varias sospechas porque Kubrick muere días antes del estreno, güey. Y Nicole Kidman en una entrevista dijo que había recibido días antes de su muerte una llamada de Stanley Kubrick. Que le dijo, güey, acuérdate que eres mi perro, güey. Le dijo, no, 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 le dijo, el mundo está gobernado por pedófilos, nos quieren matar, este, estoy en peligro, te ayudamos, o sea, estaba paranoico el pinche Kubrick, güey. En cuanto puedan nos van a, nos van a envenenar a todo, güey. Lo más rápido posible, ajá, güey. Pero, pero, según sí mencionó eso, ¿no? De que el, el mundo está gobernado por esta gente. En el resumen, güey. Y, pues, se conecta con muchas cosas, güey, con Steven Spielberg y sus teorías, con, con varias ondas muy oscuras del, del Hollywood, pero que. Sí, del Hollywood. Pero que, curiosamente, veinte años después, ya están saliendo a la luz, güey. Sí, güey. Ya están, eh, haciéndonos ver que no son estos seres misteriosos con máscaras, son personas totalmente normales que, pues, tienen una mente súper retorcida. Y que sus planes acaban por afectar a, pues, a la sociedad, güey. Ay, Dios santo. Sí, güey. Y, eh, la casa que. Es que duele tanto, duelen tanto, duelen tanto esos temas, güey. Duelen tanto, duelen tanto, duelen tanto esos temas. Duelen tanto, duelen tanto esos temas porque, vaya, nunca han faltado nunca a lo largo de, de la vida. Oye, qué buen bigote. Yo sí te reconozco con el, sí, con el antifaz, o sea, el antifaz, pero por el bigote, sí. Ah, ya sé quién es ese güey. Ah, ese güey yo lo he visto, ¿en dónde lo he visto? Está... Muy grande tu frente. Pero, pero fíjate que los de la ceremonia de, de la película de Kubrick, realmente traen unas máscaras que, wow, güey. Muy misteriosas. No, man, no sintieron que entre más avanzaba, más se sentía que eran amenazantes las máscaras. Como que las primeras eran extrañas, raras. Ah, como muy, ah. Pero después era como, ah, y después como que sentías que eran... Retorcidas, ¿no? Ya más atacaba más visualmente. Pues, había muchas tomas en donde te veían a ti. Ajá, güey. O sea, era como si esa mirada traspasada. Sí, güey. Una cosa muy curiosa, güey, es que... Hoy no me puse calzones. Cuando, cuando Tom Cruise, no recuerdo su nombre en la película, llega a la ceremonia, pues tú dices... Juan. 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 Este, llega a la ceremonia, pues tú dices, ay, pues, es uno más que anda en la... En la fiesta, ¿no? En la peda, en la peda. Sí. Es uno más que anda ahí caminando. Con sus hielos, güey, él. Va a hacer falta algo, es de muy mala educación llegar con la mano vacía. Y el churrumais. Y este... Al ritual. Al principio parece... Un paquetazo de la fiesta. Parece que dices, ah, pues se coló a la fiesta, ¿no? Así es. Y este... Pero el mundo sí se dio cuenta que era un... Que no era, ajá, que no era parte de... ¿Por qué? Que era un infiltrado, no lo sé. Porque vaya que tienen sus métodos, por algo es una secta, hermano. Tienen que tener cuidado ese aspecto. Sí, claro. Porque sí lo entrevistaron de que... ¿Quién no sé quién te dice? Lo enfrentaron, güey. Sí, pues lo corrieron, güey. De hecho, lo corrieron, güey. Si no te vas... Te vienes, te vienes con todos nosotros, güey. Aparte de que... Te invito, ahí está Freddy Mercury. Desde la fiesta. Cuidado. Desde la fiesta, güey. Te invito de fuera. Y che, Freddy siempre andaba oreado. Huevo suelto. ¡E-O! En la mitad de ritual. A mitad de... Perdón, perdón. Sí, a poco. Y luego... Ajá. ¡E-O! Ah, que a partir de la fiesta, güey. Sí. Y ya de que le dijeron, quítate la máscara y a la verga, ¿no? Y casi... ¡Ya es todo, güey! Le dijo el Tom Cruise. ¡Ya es todo, güey! Y que el que le da la clave es el pianista, ¿no? El pianista. Porque a él, a él lo tienen con los ojos vendados. Ajá. Él nada más va a tocar. Yo creo que él es el personaje gallito, porque él sí tenía los ojos bien cerrados. Sí, güey. Era chinito, güey. Era de ojo, era de ojo chinito, güey. ¿Era chinita? ¿Dominguez? Era chinita Domínguez. ¿Cómo entonces ya con el nadie? No. No, no. ¿Qué estabas diciendo? ¿No se acuerda? No, güey. Pero es que, o sea, puedes empezar con otro. Esa ya está, perdóname. Sí, sí, sí. Puedes empezar con otra cosa, chino. Tampoco está muy bien. Pero es que sí. Estábamos hablando de Kubrick. Pero es que sí recuerdan. Kubrick, de que lo amenazaron. A ver, a ver, ¿qué pedo? De los Illuminatis. No, el ocultismo. Ah, sí. Y todo ese pedo. Ya, 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 ya. Muy bien. Arrancamos. Entonces... Es que eres de gasolina todavía. De esa que se la... Eres, no, es de... Es de Bulbos. Es de Bulbos, este chavo. Es de Bulbos. Es de Bulbos. El chino es de Bulbos. Es tan viejo que funciona con Bulbos. Mucha chino. Traigo una pila de carro en el estómago. Soy de fricción. Me tienen que hacer para atrás. Para agarrar... Para agarrar... Pulso. No, no, pues vaya, o sea, hasta este señor que, que insisto, le voy a, voy a insistir en esa palabra para, porque contextualiza el resto. Este señor artista sí debió haber, sí debió haber conocido, convivido y trabajado con personas así de sucias. Sí, claro. Sí, güey. Entonces, pero pues vaya, como... Sucias. Pero hasta ese momento, pues, pues... Culo gris, les diría. Pero de esa banda que, que, que vive muy bien siendo una persona... Millonario. Ajá. Y, y por las noches, pues, así como que de secta, ¿no? Qué sé yo. De cultos, ¿eh? Ajá. Y... No, sácate la verga. Y, y este güey como que ya estando ahí, porque estaba chambeando y así, pues, pues, llegó a ese ambiente, güey. Ajá. Y sí se quiso salir y de alguna manera denunciarlo y este, y por eso... Es muy claro, ¿no? Ajá. O sea, como para qué buscarle, o qué es lo que habrá, ¿no? Pues, claro que hay grupos de poder, güey. Y, y por eso mismo el, el, el señor, vaya, murió y no era un hombre tan viejo, güey. No, güey. Como en los cuantos murió. De hecho, no, no sé, güey. No lo sabe. Bien verga. No era viejo. Noventa y cinco, ¿no? No, este, yo me imagino unos, mira, a ojo de buen cubero. Setenta y algo. Setenta y dos. A los cuantos años murió Kubrick. Setenta y algo, güey. Porque ya su, su, de los últimos videos ya se ve, ya. Ya le colgaba la papada. No, eh, tenía papada en la ojera, güey. Ah, mire, qué curioso. Tenía ojera sobre la ojera. Murió en el noventa y nueve. Ah, pues sí es cierto. Pues fue después de que se estrenó. Sí, güey. Fue, creo, creo que, si no me equivoco en el dato, fue cuatro días después del estreno, güey. Siete de marzo, siete de marzo. Pero ¿cuántos años, mano? Extra, extra. Me da todos los datos. Siete de marzo. Era martes. Pero a los cuantos años. Yo vi. Y eran las dos de la tarde. Sí, sí, sí. De hecho, fue cuando este, güey. Setenta. Setenta. Oye, pues gané. Setenta años. Me debe diez dólares. Diez dólares. Diez dólares. Apostaron diez dólares. Se dieron cuenta de las estrellas que había en toda la película. Había mucha simbología, ¿no? Como de estrella. Mucha simbología amazónica, güey. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que hicieron que la banda se quedara con Kadegú. Oigan, pero... Sí. Pero ya ven que murió y así, ¿no? O lo murieron, qué sé yo. Y este... Y este... Pero si hay evidencia de una llamada, pues no sé, o sea, no se le hizo como examen toxicológico. ¿Qué pasó? Un paro cardíaco, güey. Hay mucho misticismo a su amor. O sea, según fue, pues un paro cardíaco, pero... Según, güey. No hay nada esclarecido, güey. O sea... Y así como eran, güey, se lo pusieron ahí en algo que consumía. Seguramente. En su café, ¿no? Es que, güey, en Hollywood... Verga, güey. Puedes conseguir todo, güey, para... Así es. Para malvivir. Para lavar tu... Para hacer la maldad. Puedes conseguir todo para... Tu cocina. Todo para tu baño. Sí. Todo para tu sala. Todo para tu comida. En ese mismo año, güey, en el noventa y nueve, se estaba preparando una producción cinematográfica, güey, de una película que se estrenó en el dos mil, que se llama Battlefield Earth, ¿no? Que aquí se llamó la batalla final, güey. Es una película de ciencia ficción, güey. Ajá. Y está basada en una novela de un güey que se llama El... El Erron Hobart, güey. ¿El Erron? Recuerden este nombre, güey. ¿Hobart? El Erron Hobart, güey. Hobart. El... El... El Ron Hobart, güey. Hobart. Ese güey, este... Está basado en una de sus novelas de ciencia ficción, güey. Bueno, esta película, güey, se estrenó en el dos mil. Este... Le fue así de la... De la chingada tanto que está catalogada como una de las peores películas de la década, güey. Y, este... ¿En términos de laquilleros? De la década de los dos mil. No, 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 no. En... En términos de película, güey. O sea... O sea, guión, todo. Dicen que es horrible, güey. Y está protagonizada por... Trabolta, Trabolta, Traboltita, güey. No, no, no. Traboltita se sabe y es muy sabido que es miembro de la cienciología, güey. Al igual que Tom Cruise, güey. Tom Cruise... De esta religión llamada cienciología, güey. Y... Esta... Película... Así a grandes rasgos es una película de ciencia ficción basada en el año... Tres mil, güey. O sea, es una pinche película así de que... Bueno, mira, aquí está la trama, güey. Este... Ya no hay países ni ciudades y la tierra se ha convertido en un pésimo... En un páramo prácticamente desierto en el que la especie humana corre grave peligro de extinción. Hace un milenio unos alienígenas llamados Cyclo bajaron del cielo y acabaron en nueve minutos con todas las fuerzas defensivas de la humanidad. Los pocos humanos supervivientes son utilizados como esclavos, extrayendo los recursos minerales del planeta. También hay un... Hay pequeños grupos escondidos en las montañas ajenos a la humanidad viviendo de manera primitiva. Una historia volada de los pelos, güey. Star Wars, güey. El señor que escribió esta novela, güey. Eh... Era cristiano. Es el fundador. Es el fundador. Era panista. Era prista, era prista. Era panista. Él es Ron Howard. Hobart es el creador de la religión de la cienciología, güey. Y la cienciología está basada en una de sus historias, güey. Este señor escribía ciencia ficción. Y escribía muchísima ciencia ficción, güey. Y empezó a escribir en la época de la gran depresión, güey. O sea, al güey le pagaban por escribir novelas estilo... El libro vaquero. Pero con aliens, güey. ¿Sabes? Ajá. Entonces, el don tenía una pinche imaginación verguísima, güey. De hecho, hay que ver cada uno de los universos en tanta chamba de ahí. Ajá, güey. Entonces, la cienciología, para explicarla, tendrías que conocer al creador, güey. Pero justo vi un documental que se llama Going Clear, que habla de todo lo que hay detrás de la cienciología, güey. También debe estar bien dura, güey. Vean este documental, güey. Porque este güey basó la cienciología en sus historias y en una madre que él inventó que se llama Dienética, güey. Que es como una metodología para ayudar a la gente a sus problemas mentales, güey. Pero está considerada como una pseudociencia, güey. No, no, no es algo que esté como... Entonces, este güey la convirtió en una religión para no pagar impuestos, güey. Oh, shit. Hasta ahí, mira. Vamos a la mitad de la historia. O sea, el documental está muy cabrón. Es como mi única fuente, más lo que leí de Wikipedia. Pero al menos en el documental se marcan unas cosas muy curiosas, güey. Como, ¿por qué la gente se creyó esto, güey? Entonces, este güey empezó a desarrollar, pues, como sus metodologías y su religión, güey. Ajá. Y iba por niveles, güey. ¿Sabes? De que estás en el nivel uno, pero si le metes más lana y si te metes a, pues, a las actividades y a los cursos, pues, va subiendo, güey. En el último nivel, les daban un portafolio con algo así súper secreto, güey. Algo así, unas pinches escrituras, así que nadie más podía leer, solo los que llegaban a ese nivel, güey. Pues, hay testimonios de gente que llegó a ese nivel. Nivel, y dicen que en el portafolio está como la Biblia de la cienciología, güey. Pero que la leyeron y que dijeron, esto es una broma, güey. O sea, ya llegué como a la cima y esto es lo que me... Pero es real, güey. O sea, y hubo gente que ahí dijo, no, ¿qué es esto, güey? Y, pues, era una historia así súper fumada de aliens, güey, de que la gente tenía problemas porque se le metían unos aliens, güey, adentro. Entonces, este güey tenía como la fórmula para sacártelos, güey, ¿no? Entonces, es como que te iluminabas y ya eras como... Entonces, ya, güey, el chiste es que este güey muere, güey. El creador muere, güey. ¿Y quién se queda a cargo de la cienciología? Pues, uno de sus seguidores más fieles, güey. Y aquí es donde ves quién está más loco, güey. ¿El líder o quién nos sigue, güey? Y el güey este es el actual líder de la cienciología, pero ya no da entrevistas, güey. Y en el documental se ve todo lo que hizo después, güey. Los obligaba a los que entraban a firmar un... Bueno, eso desde que estaba el primer creador, los obligaban a firmar un contrato por mil millones de años, güey. Así, literal, güey. Ah, verga, güey. Entonces, este... Le despedían cantidades exorbitantes de dinero a cambio de ayudarte a mejorar como tu vida. Te conectaban con chambas chidas, güey. Te daban proyectos chidos. Entonces, cuando se queda este loco, güey, comienza a hacer unas cosas medio oscuras, güey. Como grabar confesiones de la gente como muy oscuras, muy vergonzosas. Para tener una garantía de que si se salían, lo chantajeaban con ese video, güey. ¿Quién copió esto? El líder de Nexium, güey. Veinte años después descubrimos que Nexium es una de las sectas más... No, no, no. Pero lo cajado es que con la cienciología, güey, nadie... O sea, muy poca gente se daba cuenta que estaba siendo parte de un culto, güey. Ahora, ahora que dices de los temas sobre estos... Vamos a llamarle... Pues no sé cómo... En este caso de la cienciología. Ajá. En este caso de la cienciología, hay uno, güey, que yo nunca olvido, güey. Lo vi hace unos años, pero nunca lo olvido porque está muy cabrón, güey. Se llama Heaven's Gate. Y es... Me suena, ¿eh? Es, este, unos güeyes que hicieron un suicidio colectivo porque... ¡Oh, la vida! Porque... Porque en esa fecha, en determinada fecha, porque pasaba el cometa Halle o uno, no sé cuál, y iban a subir en una nave, güey. Y los obligaron a tomar cianuro, güey. Cianuro, güey. A los niños, a la gente, güey. Yo traigo una peli que se llama Mitzomar, güey. No sé si la han topado ya, no. También está muy sectaria. Está sectaria, ¿no? Muy sectaria, güey. Está... Sí, güey. Es que esta morra fallece en sus familiares más cercanos, papás y hermano, y se queda con lo que es el único apoyo que podría hacer su novio, güey, en ese momento. Su novio tiene un amigo entre el círculo de amigos en el que se encuentra, que es sueco, y se van a ir de vacaciones para allá, güey, a Suecia. Entonces, pues esta morra dice, bueno, vamos al viaje. Al principio como que no la querían invitar, así como que, ay, ya, se pegaron, ¿no? Y tú dices, ah, pues qué culero, güey, déjala que vaya. Pero después a lo largo de la película dices, no mames, se hubiera quedado, güey, porque los suecos, güey, es una fiesta que ocurre cada 90 años, todos van de blanco y la chingada. De hecho, creo que se chingan unos hongos al principio. Y todo es de día, güey, todo es de día, lo cual lo hace un poquito más creepy, güey. Más creepy, güey. Y empiezan a hacer ciertas actividades que solo esa tribu, esa secta de Suecia, güey, hacían en esos momentos, y si están retornizados. ¿Y qué hacían, güey? Pues hacían, ajá, como rituales como de fecundidad, güey, como bailes muy extraños, cosas como con, pues, con sangre, pelos, mugre, marihuaniza, hermano. Exacto, güey. Sí, güey. Todo es en una, en una fiesta de una noche. No, era una semana, creo, güey. Y al, y al final, y van, y van desapareciendo, este, pues, todos los amigos, van desapareciendo el novio, va desapareciendo, este, el amigo morenito. Y sí, y todo es esta, todo es este tipo de, pero este tipo de cosas, güey, ocurren en Midsommar, güey, y es muy buena peli, güey. Terror, es, es terror contemporáneo, güey, o sea, es una muy buena propuesta, güey. Ok. Y sí, güey, y dentro de las cosas que pasan, como en la, como en la película, güey, como que los empiezan a perseguir, a investigar, a vigilar, güey, a amedrentar, eso, eso empezó a hacer la cienciología, güey, con mucha gente que desertaba, güey. Ahora, a Tom Cruise, nunca se le ha escuchado una queja de que se queje de la cienciología, porque utilizan a personajes famosos para ser un ejemplo de que está chida su religión, a ellos les dan proyectos, güey. A John Travolta. A John Travolta. A John Travolta, tuvo todos sus papeles, se dice gracias a apoyo de la cienciología, cienciología, güey, sí, güey, a Tom Cruise igual, güey, Tom, eh, Tom Cruise, 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 oye, que también es el nombre, güey, Tom Cruise, Tom, Tom, Tom Crooks, ese güey es como de los, es como de los pocos actores que sigue teniendo chamba, güey, o sea, que sigue vigente, güey, sigue haciendo sagas, güey, entonces a ellos la cienciología los ocupa para hacer el rostro, güey, y a los, pues, a los que no son tan conocidos los amedrentan, los persiguen, los investigan, güey, eh, es un desmadre, güey, ahora. Ahora no, ahora no tengo nada contra ellos. Sí, miren, no me hagan nada, yo estoy, yo estoy hablando de lo que veo, güey, no, ese documental está en YouTube, güey, pero lo curioso es que ahorita ya no nos sorprende nada de eso, güey, ya es muy común, güey, cualquier idea extrapolada podría convertir, convertirse en una, en una secta, güey, ¿cómo no sabes que estás en una secta, güey? O sea, yo me acuerdo de cuando iba a una iglesia cristiana, que luego yo escuchaba cosas que decía, o sea, esto, esto no está chido, güey, o sea, y me sentía culpable por pensar así, güey, ¿no? Porque te adoctrinan a que tienes que estar como con el temor de que si tienes pensamientos contrarios, te va mal, ¿no? Entonces, afortunadamente, poco a poco me fui liberando de ese pensamiento, güey, y, pero es muy fácil que ahora cualquier cosa se pueda convertir en un culto, güey. O sea, traten, o sea, yo creo que la conclusión es, trata de cuestionar tus creencias, güey. ¿Sí? Si eres vegano, así un día, por la pura libertad, chingate un poco de carne, así como un acto de rebeldía, di, pues, al final soy libre, ¿no? O una quesadilla, qué sé yo. Hablábamos de Fight Club, de que la masculinidad se llega a convertir a veces como en una secta. Si haces algo contrario a lo que se supondría que es, este, que es contrario a la masculinidad, te linchan, güey. Entonces, no, que soy heterosexual, chupa un pito un día, güey. Chupa un pito, güey, un día. Mira, o sea, ya. Uno. Uno. Uno, un huevo. Nada más para comprobar que no, que no está siendo adoctrinado para, para ser parte de, o sea, ¿sabes? Adoctrinado, güey. Entonces, un huevo, un huevo, dos, de vez en cuando, cágate en Dios. No sé, mira. De vez en cuando, límpiate la cola. Límpiate la cola. Límpiate la cola. Nada más. Sí, entonces. Y volvemos a la cola gris. A la cola gris. Ay, tú, de veras, y tú. Sí, o sea, yo creo que en general es, cuestiona, cuestiona tu sistema. Tus ideas, tus filosofías, y tus creencias. No estarás, no estarás en una secta, ¿no? Bien lo dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Al final no vas a descubrir nada que otra cosa que sea experiencia. Yo solo sé que no sé nada. La verga. Entonces, pues, con eso concluiría yo, al menos. Sí. Cuestionemos. Ah, no lo sé. Cualquier cosa puede convertirse, ¿eh? En un culto, güey. ¿Cualquier cosa? O sea, yo ahorita mismo podría crear una religión. Pero no empieces. Si quiero. Por ejemplo. Pero no empieces. Con la mota, güey. ¿Cómo le pondrías? O sea. Ya existe una religión. Si vino la mota, güey, de hecho. Fíjate. Bueno, pero ¿tú cómo le pondrías a una? Cannabis. La. Así como está la arquidiócesis, yo le diría la cavea. Cannabio. Cannabidiócesis. Cannabidiócesis. Claro. Entonces. ¿Qué es pecado en la cannabidiócesis? Ok. Mezclar mota con tabaco. Sí, sí, a huevo. Eso es pecado. Eso es pecado. Sí, eso es pecado. Entonces. Que te dé la pálida. Sí, sí es pecado. Que te dé la pálida. Dos latigazos. Ajá, güey. Si te da la pálida, te castigamos. Ok, ok. Ajá, si te da la pálida, se te suspende una semana. Aguantar el aire más de tres segundos. Se te suspende una semana, güey. Sí, exacto. Sí. Ya es suspensión. Entonces, qué fácil es hacer de cualquier idea. Qué fácil es hacer de cualquier idea un acepto, güey. No, es que sí, güey. Es que sí, es bien fácil. Si tú quieres hacer una panadería, güey. O poner una panadería. Puedes levantar un culto sobre eso, güey. Sobre el pan. Sí, güey. También, si quieres, güey. Todos, todos. Así es, güey. Que en tu religión, güey. Sea obligatorio bailar salsa cubana, güey. Ándale. ¿Ves? Me gusta. ¿Ves? Y de ahí te insensas. Sería uno de tantos. ¿Ves? Ya te jalas y te seguís, güey. Sería la chinidiócesis. Chinidiócesis. Chinidiócesis, claro. Y si hay libre albedrío, pues, la gente podría hacer un uso de él, ¿no? Y también estaría la patoguiliócesis. Ok. Si quieres, también. Haz las dos. Pues, pues, hoy quedan fundadas. Entonces, a ver, se fundan. Y fundidas. Sábado 17 de abril se funda la chinidiócesis. O mejor, hay que hacer un en común de. Ándale. Sí, mejor. De la, de la cinemagoya diócesis. Gallidiócesis. 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 Calma, Martín. Y la, la santa escritura es que. A ver, yo, yo pondría. ¿Qué no hay? Yo no, sí, yo, yo. ¿Qué no hay? La que no hay. La que no hay. ¿Cuál es la peor? La que no hay. ¿Cuál es la peor? Pues, sé. ¿Sabes qué? Que creo que sería bueno de nuestras reglas. De la gallidiócesis. O sea, que les guste el cine. Al menos una película. Ah, claro, claro. Una película ya. Ok, ok. Al menos una ya entran en nuestra religión. Ah, guapo. Que te guste el cine y la moto es opcional, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, sí. Pero sí que tenga, ¿sabes? Como una actitud grue y fresca. Como gallidiócesis. ¿Qué andas fresco? ¿Cómo? Que estés todo loquito como este, güey. Más que palabras, la gallidiócesis es un estado. Sí, no, es como un estado, güey. Pero entonces, por favor, permítanme a partir del sábado 17 de abril. No, mañana. Cállate, cállate. Sábado 17. Cállate, 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 cállate. Sí, sábado 17. Sábado 17 de abril de 2021 se funda la gallidiócesis, estado mental. Y ya. Decíname a gallito. Decíname a gallito. Y ya. Y ya. Decíname a gallito. Ok. ¿Cómo te va, mi Jerry? En esta nueva religión. ¿Cómo te sientes en este estado mental? ¿Qué hubiera hecho, güey? Si me empiezan a seguir, si noto que me empiezan a seguir por las calles de Nueva York. Una Nueva York muy alumbrada en Navidad. ¿Qué hubiera hecho, güey? Y veo así como que. ¿Qué hubiera hecho, güey? ¿Cómo están siguiendo? Yo hubiera entrado un Oxxo. ¿Sabes? Sí. Yo hubiera entrado un Oxxo. Me aseguro, güey. Me evito de pedos. Me aseguro. Y me compro. Un ganso. Un ganso. Congelado. ¿A poco venden gansos congelados? Congelado. Ya los puedes hacer con mole. Al lado de la bolsa de hielo. Ganso congelado. Al lado de la bolsa de hielo. Qué buen moncho. ¿Qué te vas a hacer? Un caldito de ganso. Pues, ¿qué pasó? Con garbanzo. Pues, ¿qué pasó? Ahorita te alcanzo. Te veo medio guanso. Es guanso ni existe. Es que medio guanso. Medio guango. Medio guango. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientas tú? No hay problema, chino. Entero, entero. Entero, entero. Me siento entero. Entero, entero. Enterosexual, ¿no? Entero, yo soy enterosexual. Porque siempre ando entero. Enterosexual. A ver si te enteras ya. Pues ya, vamos a cerrar así, ¿no? Y, pues, nos vamos. ¿Ya? ¿O no? Bueno, sí. Bueno. Pues es que, mira. Yo creo que estuvo bien. Para ser el último, estuvo bien. Sí. La música. Ah, bueno. Quiero dar más datos. Suéltame datos. ¿Esta música no la escuchaste? Es que fue un dato muy... De hecho, la música sí me dio mucho miedo, güey. No sé ustedes. Está muy tétrica. Es buena. Y se supone que es un canto romano, güey. Del 915, ya que tanto, güey. Ajá. Pero reproducido al revés, güey. Ok. Entonces, no, mami. Ahora, yo he llegado a la duda del... Del cómo se reproduce al revés. Oye, ¿tú crees que las telas parisina, si les apagas la luz de noche, se vean como si fueran varios de culto satánico? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Un pinche guardia de seguridad de la parisina. Hola, vieja. No, cállate. Que se mueva un tubo así. Que, que... Un rollo de tela, güey. Que vaya al baño. Que esté en la noche así, ese güey como dormido y que se escuche... ¿Qué onda? Pero un rollo de tela con ojos de parisina, ¿no? Un chingo de ojos. ¿Qué onda? Un este... Un... Animal Prince, güey. Sí. ¿Qué onda? Y todavía está aquí. Y todavía trae turbante, güey. ¿Turbante? No, no, no. No, yo creo que sí me... De mínimo me cago, güey. De mínimo. ¿Qué? Del susto. Ah, o sea, si fueras el guardián de la parisina. Ajá, sí, sí. ¿Sí te cagas o sí sentirías un cólico así? ¿O sería como... No sentirías. No, sí sentiría. No, yo creo que un cólico... No, sí. Un cólico y sale, güey. Si te sientes que te cagas, sientes que te cagas. Exacto. Pues así de que me hable un rollo, güey. Y te diga, ¿qué rollo? Que me hable un rollo. Me hable un... Jefe, me hable un rollo de la parisina. Un rollo de estos de los de tela. Te lo llama el rollo. Y el güey, este... ¿Me puede dar el código para ir a revisar? Revisarlo. Si tiene el código de la tela, yo voy. Se lo reviso. Qué tonto. Me habló uno de... Me habló uno de los rollos de la parisina. Es buen rollo. Hablo con rollos de la... Escucho rollos de la parisina. Y de ahí saco mis conversaciones porque hay mucha tela de dónde contar. Lo mames. Otro rollo. No, no, no. ... Oh, no. 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 ¡Gracias! Escúchanos por Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¡Gracias!